Hola a todos estrellas del trading, espero que ustedes se encuentren super bien en este nuevo día como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo en este especial de fin de año estoy super emocionada de anunciar un increíble concurso donde ustedes tendrán la oportunidad de ganar 100 dólares para participar es completamente sencillo ya que tienen que seguir estos 3 pasos miren el video hasta el final para descubrir los detalles de este concurso suscríbanse a este canal para no perderse ninguna novedad y por supuesto déjenme en sus comentarios relacionados con el tema del video esto puede ser que ustedes me compartan sus preguntas, sugerencias de temas para nuevos videos o simplemente su propia experiencia personal les comento que la creatividad suma así que estésen super creativos y muy atentos al video pero eso no es todo, habrá 2 afortunados ganadores en esta ocasión y el premio será de 100 dólares la selección como siempre es al azar y ustedes podrán conocer a los ganadores el día 30 de diciembre a través de mi canal abierto de Telegram llegamos juntos y ese es el gran premio así que únanse a mi canal de Telegram los enlaces estaré dejando debajo de este video en la descripción estésen super atentos para conocer los resultados en esta ocasión exploraremos estrategias de trading basadas en niveles de soporte y resistencia tendencias alcistas y bajistas y otras pautas al mercado eso lo quedó analizaré el mercado en un intervalo de tiempo de solo 15 segundos y abriré operaciones o trades que duren de 1 hasta 3 minutos por supuesto dependiendo de la situación del mercado así que espero que ustedes disfruten al máximo este video y encuentren útiles las estrategias que estaré compartiendo con ustedes vamos a empezar este año nuevo con todo así que vamos allá en este momento ya veo el primer punto de entrada y ahora les explicaré por qué aquí mismo podemos observar un fuerte y seguro movimiento alcista el precio llegó a un nivel de resistencia y como podemos ver anteriormente el precio ya tocó este nivel esta vez después de tocar el nivel hubo un retroceso hacia abajo sin embargo notamos que en este momento después del retroceso el precio se ha revertido y está subiendo ahora por eso aquí abro un trade por 2 minutos al alza creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia arriba ya que tiene un gran potencial alcista como lo estamos viendo espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes incluso teniendo en cuenta una posibilidad de volatilidad así que ahora observemos el precio y descubramos qué sucederá aquí con este trade excelente como pueden ver el precio realmente continúa su movimiento hacia arriba y aquí estamos obteniendo buenas ganancias es un buen comienzo así que continuemos y busquemos el próximo punto de entrada aquí seleccionamos una línea horizontal y vamos a colocarla en los valores más abajo de estas velas observamos que después de tocar este nivel hubo un retroceso al alza y con el tiempo el precio se ha revertido y nuevamente se acerca hacia nuestro nivel en esta situación abriremos un trade por 2 minutos a la baja aquí también el precio tiene un excelente potencial bajista como lo estamos viendo ya que recientemente ha estado bajando de manera constante con mayor probabilidad el precio continuará su movimiento hacia este nivel así que intentaremos aprovechar esta tendencia bajista y justo en este momento vemos que se está formando una fuerte vela roja así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade magnífico como pueden ver el precio continuó su movimiento a la baja y logramos de que obtener un buen beneficio ya que este nivel de soporte fue superado aquí obtuvimos una buena ganancia gracias al quiebre del nivel de soporte muy bien sigamos adelante y analicemos la siguiente situación del mercado en este punto tenemos un nivel de resistencia también observamos que el precio se acercó hacia nuestro nivel y aquí también hay una cierta comprensión como lo estamos viendo al mismo tiempo los mínimos de precios están subiendo y en esta situación yo sugiero abrir un trade al cista por 2 minutos ya que creo que próximamente este nivel también será superado así que en esta situación yo espero que 2 minutos también sean suficientes incluso teniendo en cuenta posibles correcciones así que ahora esperemos el resultado genial como pueden ver este nivel ha sido superado acabamos de obtener ganancias gracias al quiebre del nivel de resistencia en esta ocasión muy bien todo va súper bien hasta ahora así que sigamos adelante aquí arriba tenemos otro nivel de resistencia como lo estamos viendo también observamos que después de tocar este nivel hubo un retroceso a la baja ahora el precio se ha revertido y nuevamente se acerca hacia nuestro nivel pero aún queda espacio hasta llegar además los mínimos de precios principales están aumentando en este momento el potencial general del precio es alcista así que aquí abrimos un trade por 3 minutos al alza creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel he abierto aquí este trade por 3 minutos teniendo en cuenta el margen y considerando las posibles correcciones así que ahora esperemos el resultado estupendo ya han pasado los 3 minutos y ahora vemos que el movimiento al alza continúa con sólidas y seguras velas verdes impulsivas este nivel también fue superado y aquí en esta ocasión también acabo de obtener ganancias gracias al quiebre del nivel de resistencia y los 3 minutos fueron perfectos entonces en este momento notamos que después de superar este nivel el precio se detuvo y hay aquí una cierta disminución y como vemos comienzan a formarse velas rojas así que en esta situación yo sugiero abrir un trade bajista por un minuto ya que hay una mayor probabilidad de que después su movimiento alcista fuerte y el quiebre del nivel el precio entrará en una fase de corrección con al menos un pequeño retroceso a la baja por lo general en situaciones así o similares un minuto suele ser suficiente así que espero que en esta ocasión también podamos ganar con este movimiento correctivo bajista así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade y veamos cuánto vamos a ganar ¡Maravilloso! el precio realmente ingresó en la zona de corrección y hubo aquí un retroceso a la baja como pueden ver un minuto fue suficiente para esta situación tal como les había mencionado muy bien, todo va excelente así que busquemos el próximo punto de entrada aquí observamos un sólido y seguro movimiento bajista después de tocar el nivel de soporte hubo un retroceso al alza y en este momento el precio se movió en la zona de corrección y en esta situación yo sugiero abrir un trade bajista también pero en esta ocasión por 3 minutos creo que el precio continuará su movimiento hacia este nivel ya que el potencial general del precio también apunta a la baja así que en esta situación 3 minutos también serán suficientes y ahora esperemos el resultado de nuestro trade muy bien, excelente como pueden ver el precio continuó moviéndose en la zona de corrección durante algún tiempo sin embargo luego ocurrió una salida de esta zona hacia el nivel de soporte hemos logrado obtener ganancias juntos en este movimiento bajista nuevamente 3 minutos fueron suficientes para esta situación y en esa situación todo funcionó de manera muy óptima así que todo va muy bien continuemos y busquemos el próximo punto de entrada aquí abajo tenemos un nivel de soporte también observamos que en este momento hay un movimiento bajista y el precio se mueve de manera ondulada además los máximos de precios principales están disminuyendo sugiero aquí en esta situación abrir un trade bajista por 3 minutos también el precio está descendiendo de manera segura con una probabilidad mayor de que continúe su movimiento directamente hacia el nivel de soporte dado que el precio se mueve de manera ondulada creo que 3 minutos serán suficientes teniendo en cuenta por supuesto todos estos movimientos así que esperemos el resultado bastante bien el precio continuó su movimiento hacia este nivel y aquí estamos obteniendo ganancias el precio realmente muestra un gran potencial descendente significativo muy bien así que continuemos y busquemos el próximo punto de entrada aquí en el lado izquierdo vemos que arriba hay un nivel de resistencia el precio ha llegado a este nivel y desde el nivel ha habido una reacción empezando a formarse velas rojas por eso aquí abre un trade bajista por un minuto ya que próximamente el precio entrará en una fase de corrección con al menos un pequeño retroceso a la baja y creo que un minuto será suficiente para esta situación así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade y veamos cuánto vamos a conseguir genial como pueden ver desde el nivel de resistencia hubo un retroceso hacia abajo y aquí estamos obteniendo nuevamente ganancias un minuto fue perfecto para esta situación todo va genial así que continuemos aquí abajo tenemos un nivel de soporte y el precio ha llegado hasta este nivel y en este momento se está empezando a mover en la zona de soporte ya que hay un poco de compresión así que en esta situación yo propongo abrir un trade por dos minutos y este trade lo abro a la baja ya que el precio seguirá bajando y es muy posible que se rompa este nivel porque el precio tiene un buen potencial bajista en este momento como lo estamos viendo ahora mismo en el gráfico así que ahora en este momento esperemos el resultado estupendo como pueden ver el precio continuó su movimiento a la baja y por supuesto estamos obteniendo ganancias les propongo aquí abrir el próximo trade entraremos nuevamente en una posición bajista en el mercado pero esta vez abriré un trade por un minuto esto se debe a que observamos que en este momento el precio está empezando a salir gradualmente fuera de los límites del nivel es posible que estemos a punto de ingresar en un movimiento descendente más impulsivo incluso el mismo quiebre del nivel así que espero que en esta situación un minuto sea suficiente y ahora esperemos el resultado excelente después de una ligera disminución se formó una vela roja este nivel de hecho fue superado y por supuesto estamos obteniendo ganancias nuevamente y esto debido al quiebre del nivel de soporte muy bien, continuemos y busquemos el próximo punto de entrada aquí tenemos un nivel de soporte y también observamos que el precio se acercó de manera bastante segura hacia nuestro nivel además este nivel fue superado también después del quiebre comenzaron a formarse velas verdes así que en esta situación abrimos un trade hacia arriba por un minuto con mayor probabilidad después su movimiento descendente seguro y el quiebre del nivel del precio habrá una fase de corrección que entrará y también por supuesto un retroceso en la dirección opuesta por lo general en situaciones similares también suele ser suficiente solo un minuto así que esperemos que en esta situación también y ahora espero que en esta situación podamos ganar dinero juntos con este movimiento alcista esperemos el resultado y veamos cuánto conseguimos excelente como pueden ver el precio ingresó en una zona de corrección se están formando fuertes velas verdes aquí y hemos logrado ganar más ganancias con este movimiento alcista en nuestro trade mientras tanto en mi cuenta ya asciende a 3000 dólares así que propongo abrir un último trade por el día de hoy ahora busquemos otra oportunidad muy buena en el mercado y continuemos bueno aquí arriba tenemos un nivel de resistencia como lo estamos viendo también observamos que en este momento el precio ya está saliendo fuera de los límites del nivel así que abrimos aquí 23 por un minuto al alza ya que hay una mayor probabilidad que próximamente este nivel sea superado ya que aquí también hay un excelente potencial alcista como lo estamos viendo en nuestro gráfico y también los mínimos de precios principales se están aumentando cada vez más es posible que estemos a punto de ingresar al movimiento ascendente más impulsivo incluso al mismo quiebre de este nivel y por lo general en situaciones así un minuto suele ser suficiente y esperemos que en esta situación también sea así y ahora observemos el precio y veamos el resultado fantástico como pueden ver este nivel fue superado acabamos de tener ganancias también con este último trade y esto debido al quiebre del nivel de resistencia un minuto fue perfectamente para esta situación ahora en mi cuenta yo ya tengo 5 mil dólares como ustedes lo pueden ver en pantalla así que propongo dar por concluida esta sesión de trading y por supuesto aseguro mis ganancias y ahora saldré del mercado la situación en el mercado se ha manejado bastante bien y ustedes son testigos y con esto estrellas al trading me despido por el día de hoy recuerden que aún tienen tiempo para participar en este emocionante concurso de fin de año solo necesitan ver este video, suscribirse al canal y dejarme en los comentarios dos afortunados ganadores se llevarán a casa este premio de 100 dólares los resultados se revelarán el día 30 de diciembre a través de mi canal de telegram así que les recomiendo que no se lo pierdan hablando de telegram también quiero invitarles a unirse a mi grupo privado en donde estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas solamente deben escribirme la palabra clave equipo a mi telegram es súper sencillo pero también estaré dejándoles el enlace debajo de este video en la descripción o también pueden buscarme a través de telegram arroba maria trading bueno pero yo les quiero ofrecer una alternativa estoy súper emocionada de conectar con ustedes aún más en este espacio privado que es mi grupo privado para mantenerse al tanto de todo el contenido que estoy subiendo no olviden suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones ya que cuanto más activos estén más oportunidades tendrán ustedes de participar en futuros concursos y obtener información súper valiosa de trading eso es increíble gracias por ser parte de esta comunidad increíble les deseo a todos muchísimo éxito, prosperidad y mucha felicidad en este año nuevo que se avecina nos vemos en el próximo video y en nuestro grupo privado hasta la próxima, chao, chao